¿Qué es la pandemia de la pandemia? ¿Qué es la pandemia de la pandemia? Y que las pase bien desde su casa. ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena para todos y que todos tengan salud y estén en familia! Hay que seguir adelante, hay que cuidarse muchísimo, pero todo va a pasar. Hay que tener mucha fe porque el nacimiento del niño Dios es un momento muy importante. Que estén con la familia, que la disfruten. Otra cosa no hay mejor que el amor de la familia. Más ahora que estamos todos juntos, así que si fuerza y la unidad. No queda otra. ¡Feliz noche buena! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Que la pasen bien! ¡Ho, ho, ho, ho!